Estos días que pasó hemos estado con el tema de Cotalip porque, bueno, en cierta forma hemos tenido las reuniones con ICAT, que es la empresa que lo va a sorber, o que la absorbe a Cotalip, en la cual la van a encuadrar dentro del convenio colectivo nuestro, ¿no es cierto? Hoy por hoy nosotros somos los que lo vamos a representar gremialmente, nosotros hicimos las afiliaciones correspondientes, y bueno, en el transcurso de los días entendemos que se va a hacer el traspaso ya formal, ¿no es cierto?, legal a ICAT. También en el transcurso de la jornada de hoy hay pendiente una reunión con algunos de los directivos de ICAT para, bueno, ir medianamente, obviamente los trabajadores que tienen muchas dudas sobre eso, y bueno, este representante va a ir medianamente a dar respuesta a todas esas dudas que tiene medianamente la gente y darle un poco más de tranquilidad a estos trabajadores, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores justamente que van a pasar a la órbita de ICAT ahora? Mira, los trabajadores que hay dentro de la planta, lo que nosotros hemos contabilizado, son 26 trabajadores de la cual hay un grupo, no me acuerdo si son 5 o 6, que no están registrados, ¿no? Bueno, ese es un tema que medianamente en un principio se había hablado y no había garantizado la gente de ICAT, o los directivos de ICAT, que, bueno, en esta gente, o sea, no había riesgo, ¿no es cierto?, de que pierda su fuente laboral, eso fue lo que nos prometieron. ¿Pero se comprometieron a blanquearlo? Y obviamente, nosotros vamos a elegir de que se blanqueen eso desde ya, porque es lo que nos corresponde, ¿no es cierto?, de que esté la gente medianamente registrada como corresponde, como dice la ley, ¿no? Hay una... Sí, vienen cobrando en tiempo y en forma, ¿cuál es la situación económica de los trabajadores del cotalismo? Mire, sobre lo poco que nosotros sabemos, lo poco que nosotros nos hemos interiorizado, porque nosotros, recuerden que hace un mes, en el mes, ahora 20 días, del último conflicto que tuvo, las últimas manifestaciones que tuvo los compañeros de cotalismo, empezamos a interiorizar, porque bueno, ya medianamente se dio ya de que nosotros lo vamos a encuadrar, así que muy, muy, muy metido en el tema, no estoy, pero sí puedo decir de que ellos ya han cobrado, ¿no es cierto?, el sueldo de marzo, ¿no es cierto?, y la incertidumbre que ellos tenían era, porque estamos hablando justamente de abril, que a partir del primero de abril ellos ya lo absorben ICAT, era la duda que ellos tenían, ¿no es cierto?, este, quién, no sé, si lo van a cobrar el sueldo en tiempo y forma, o había que esperar de que se regularice formalmente el traspaso, pero bueno, la gente de ICAT nos ha transmitido de que los sueldos no corren ningún riesgo, van a seguir cobrando en tiempo y forma, pero con la diferencia de que ya el mes de abril van a estar bajo, ¿no es cierto?, el régimen del convenio 244 que es el convenio nuestro, ¿no es cierto?, el de alimentación.